Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Ya estamos aquí para entrar al estadio Nemesio 10 De hecho está aquí formados para el FADD Ahí estamos amigos, vamos a ver que tal le va el Toluquita Espero que salga con el triunfo ¿Cómo va a quedar el Toluca? Un 2-0 Un 2-0 O 2-1 O 2-1 Siento que tienen que levantar ya más, ¿verdad? Sí, mucho más Órale pues, bueno pues vamos a entrar al estadio y a ver que es lo que sucede Aquí pasamos a la seguridad, a la revisión por reglas tenemos que estar aquí Así es que vamos para el gran encuentro el día de hoy Entre Toluca vs Monterrey Amigos me acaba de suceder algo Ahorita que venían en revisión no me dejaban entrar con mi cámara Siempre he entrado a grabar con esta cámara Pero bueno, no sé, son reglas que ellos ponen Pero al final de cuentas pues el club es el que le da este permiso Así es que amigos, entré un poquito tarde pero todavía no empieza el partido Entonces es que vamos a darle aquí Aquí tenemos un amigo que es de Val Monterrey Marcador amigo Ganamos 3-1 Ganan 3-1 Y acá la compañera ¿Cómo va a quedar el marcador? 3-0 Eso, ahí está Ahí luego se desgreñan allá entre ustedes Y acá está toda la banda Sé que nada más, ahí estamos Vamos a darle a ver qué tal le va Toluca Siento que va a ganar 2-1 Bien, ya salieron los equipos a la cancha Toluca rezando a los dioses del fútbol Vamos a ver qué tal le va Espero que salga con el triunfo Y pues toda la afición La cancha está súper para jugar Para jugar al fútbol Amigos, inician los primeros 45 minutos Vamos a ver, empieza a sacar Toluca Empieza a sacar Pero Monterrey viene con todo El público empieza a hacer su función Cuidado, cuidado Qué buena, qué buena Volpi Y todo por la regada de aquel Cuidado, cuidado Toluca ¿Quién marca atrás? Uy, uy, uy ¿Qué le está pasando? Ay, 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 ay Cuidado, cuidado Bien, bien Se la encontró Volpi Pero Toluca, yo no sé Acá Toluca, venga Voy pasada El recentro, nada No hay quien la agarre ahí Si se vienen a la calle ¿Quién se la ha marcado? ¿Quién sabe? Ay, 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 ay Ya estuvo cerca, pero muy lejos de arriba del cabesaño Se viene a Monterrey Pero Toluca está marcando muy bien Uy El rebote que no lo agarró muy bien Oh, qué bien, eh Falta, señor Ya pásala Ya pásala ¿Por qué no la pasas? Toluca Lo que debe de hacer es Soltar más rápido el balón Esos centros que aventó Nada más a ver quién agarraba Entonces, eso no le funciona a Toluca Tiene que ser más contundente En los centros Venga, venga Aquí en el otro lado Pégale ¡Pégale! 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 ¡Golazo! Buen tiro, la aprendió bien, directito al ángulo. Diga, diga, eso no debe de ser Toluca, soltar de primera, de primera, para poder hacer ángulo. Ahí está Toluca, está demostrando la capacidad que tiene como local. Vamos Toluca. Se viene la contra, se viene, pero Toluca es de este lado, del otro. Con el cielo, con el cielo, no pasa nada. El cambio que hacen siempre, desde el Monterrey, siempre reciben una sola. Falta, señor, no es falta, sigue, 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 Lucas. Qué bien. Se llevó a tres. Uy, uy, ay, 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 se salvó a Toluca. Quiero de castigo, venga. Uy, 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 lleva la portería. Tierra, es la gracia. Para la certeza. Ese tiro iba la portería, iba muy bien. Pero el portero la sacó. Y venga, todavía recupera. Ahí está Toluca. Toluca sigue atacando. Y va a seguir así dándole. Ay, ay, ay. Bien, Borqué, qué buena, qué buena. Peligro para Toluca. pero bien, bien que recupera uy, 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 uy que buena buena salvada tiene de castigo de Monterrey uy, 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 que buena, que buena estuvo bien pero todavía sigue en peligro porque Monterrey se vino encima falta, segunda falta, que bárbaro viene uy, 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 nada no libró la barrera, pero bien bien, mi tiro de espina uy, uy, uy por poco le hacía la pinta pero bueno, no se la comió el portero del Monterrey uy, que buena se quitó a dos pero no la soltó, que bueno que bueno que no la soltó han finalizado los primeros 45 minutos Toluca debe de ser más contundente porque el gol cayó soltando de primera igual de hacer eso Toluca se hace constantemente Toluca va a llegar al segundo gol bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede no sé, Nacho, qué es lo que les vaya a decir en el vestidor y esperar los últimos 45 minutos ahí estamos inicia el segundo tiempo creo que el 3 de Monterrey salió con todo pero también Toluca se va a poner bien y va a empezar a tocar el balón porque eso es lo que debe de ser no darle el balón a Monterrey porque si no los pueden vacunar y menos con esos errores este lado, del otro lado uy, ahora, ahora uy, qué buena, qué buena lástima, lástima lástima, lástima se perdió qué buena anda, fíjala no no, no, no qué pasó ahí si tuvo desde la primera una madre y se la suelta qué barbaridad se hizo bolas pero bueno no vuelven a tener otra oportunidad aquí Toluca pero bueno ahora, ahora se saltó la lucha pero lo volvió a agarrar qué bueno qué buena la deporte de Toluca y con esta afición que apoya el equipo Toluca Jil, 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 jil son vita comunistas y con el Aleksicul Lind Deja el Mundial suceso que los jóvenes comoında y moradas este año los ojos son alie n al dale n al ir al n ¡Déjalo! 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 ¡Oh, qué bien! ¡Venga, venga, Toluca! ¡Oh, y aventaron el centro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena peinada! ¡Por Dios! Ya estaba bien puesta ahí como cuchillo para el pastelito, Bernal. Ahí, bien puesto como un calcetín. Pero vienen otra vez. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Toluca no puede salir de si... Aria... porque Monterrey está en su mano. ¡Qué bien! ¡Lo suyo, Devolti! Estamos ya a tiempo de compensación. Se agregaron ocho minutos. y parece que el marcador va a quedar así. 1-0 a favor Toluca. Pero bueno... Vamos a ver qué nos hicieron en el percurso del tiempo. Pero Toluca está encimando. Así es que vamos a darle. A ver qué... ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! La diferencia con el marcador. Toluca ganó 1-0. A los últimos minutos se puso muy buena el partido. Monterrey quería empatar. Pero no lo logró. Toluca estuvo siempre al pie del campo. Ahí está. Y con esta misión... ¡Qué bárbaro! Toluca no... Vamos a jugar dentro de la cancha para darle un buen espectáculo. Suba. Hace públicos. Hace posicionados. Como todos están. Estadio lleno. ¡Llenísimo! ¡Qué bárbaro! ¡Miren nada más! ¡Arriba el Toluca! ¡Sí señor! Bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden. Toluquita ganó 1-0. Y pues seguimos. Amigos. No olviden darle un bonito like. Compartan este video. Y activen la campanita. Para que lleguen las notificaciones. En cuanto suba un video nuevo. Nos vemos en el siguiente video.